... Muy buenas, próximos segundos para el editorial del grupo de Empresas El Día. La incertidumbre sobre una posible intervención por parte del gobierno central a Castilla-La Mancha está en el aire. Medios nacionales se encargan en afirmar que la nuestra es una de esas ocho comunidades autónomas señaladas con el dedo por el gobierno de Mariano Rajoy, mientras que la presidenta del Ejecutivo castellano manchego, María Dolores Cospedal, ya ha tenido que desmentir que nuestra región pueda ser intervenida. Esta incertidumbre no es positiva ni para Castilla-La Mancha ni para ninguna de las 17 autonomías que conforman el Estado. Y ha sido el propio ministro Montoro, al igual que ya pasase al negarse a dar el nombre de los bancos que necesitarían un rescate, el que se ha encargado de alimentar la horda de rumores y el runrun mediático sobre cuáles serían esas ocho regiones. En el caso de las entidades financieras, su carácter privado y sus riesgos en el mercado pueden llegar a hacer comprensible la situación de no transparencia. Pero entre administraciones públicas y decisiones que antes o después acabarán afectando a los ciudadanos, se hace necesario saber qué comunidades autónomas son las que están en riesgo de incumplir sus objetivos de déficit y en riesgo de ser intervenidas por el gobierno central. Esta falta de transparencia cuanto menos deja dudas. Y es que si hace apenas un mes se daban datos sobre el déficit de los primeros meses del año de las comunidades autónomas y se hablaba de que la media ronda del 0%, parece ahora poco comprensible que haya ocho regiones señaladas. Lo que sí es de esperar y lo que sí habría que exigir es una igualdad de actuaciones y una igualdad de exigencias para todas esas administraciones regionales, ya sean Castilla-La Mancha o ya sea Cataluña. Y es que el gobierno de España ya tiene una fecha para esas comunidades autónomas. A principios de agosto podrían llegar las primeras sanciones. Un mes de incertidumbre hasta entonces que planeará sobre todas las comunidades porque seguimos sin saber cuáles son las que el Ministerio de Administraciones Públicas está señalando.